¿Qué es la patogenia vírica? Los síntomas específicos son dolor de cabeza, fiebre, son malestares generales. Estos síntomas también son conocidos como pródomos. Los pródomos son señales o malestares iniciales, como les comenté, de una enfermedad viral. Replicación primaria. En esta etapa, el virus debe unirse a la célula para penetrar alguna superficie corporal, como es la piel. O el aparato respiratorio. Diseminación viral. Esta etapa representa el tiempo en el cual un organismo infectado es infeccioso para sus contactos. Otra de las etapas es la lesión celular. La lesión celular es la alteración del desequilibrio o homeostasis celular producida por mecanismos nocivos o dañinos. La última etapa es la recuperación de la infección. En esta etapa, el hospedador puede recuperarse o puede morir. La citopatogenia viral son los posibles resultados de la infección de una célula por un virus. El primer resultado es la infección abortiva, que esta es el fracaso de la infección. El segundo resultado es la infección lítica, que esta es la muerte celular. El tercer resultado es la infección persistente, que esta es la infección sin destrucción celular. El último resultado de una infección de la célula es la infección latente. La infección latente es la presencia de un virus sin producción viral, pero con posibilidad de que este virus se reactive. Se producen infecciones líticas cuando la replicación del virus comporta la destrucción de la célula diana. Algunos virus dañan a la célula e impiden su reparación celular. Al inhibir la síntesis de la macromolécula celulares. O sintetizando enzimas de degración y proteínas tóxicas. La replicación y acumulación de componentes. Y progenia vírica destruirá su función y estructura. Existen distintos virus oncogénicos que tienen diferentes mecanismos para inmortalizar la célula. Esto lo hacen estimulando el crecimiento o proporcionando genes que lo estimulen. Otra es eliminando los mecanismos de freno ingerentes. Que limitan la síntesis del ADN y el crecimiento celular. Y por último evitando la apoptosis. La propuesta inmunitaria es la única forma y la mejor para controlar las infecciones virales. Los principales mecanismos inmunitarios implicados en el control de las infecciones virales son los interferones y las células T citotóxicas. La piel y el recubrimiento de los orificios corporales cubiertos por el epitelio mucoso ciliado. El ácido gástrico y la bilis proporcionan la primera línea de defensa. Cuando el virus atraviesa las primeras barreras naturales activa las defensas del hospedador innatas. Estas tratarán de limitar la replicación y diseminación del virus. La hipersensibilidad y las reacciones inflamatorias iniciales por la inmunidad antivírica. Pueden ser la causa principal de las manifestaciones patológicas y de los síntomas de la enfermedad vírica. Las respuestas iniciales contra la infección vírica como el interferón. Y las citocinas pueden provocar reacciones inflamatorias locales y respuestas sistémicas. La enfermedad vírica atraviesa una serie de pasos. El periodo de incubación es donde el virus se multiplica pero no ha alcanzado todavía el tejido diana. Durante el pródromo pueden aparecer síntomas inespecíficos o similares a los de la gripe. Estos suelen preceder a los síntomas característicos de la enfermedad. Así la naturaleza y la gravedad de una enfermedad vírica está relacionada con la función del tejido diana infectado. Y la magnitud de la respuesta inmunológica provocada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!